Por otro lado, el tema de la atención al público, que es algo que ya se venía dando de a poco luego de salir de la pandemia. Sí, hoy en día está restablecida la atención al público presencial en la sucursal, con todos los medios también, los canales de atención, tanto telefónico, aplicación móvil, WhatsApp y sucursal virtual. Además, obviamente la atención al público en el horario de 8 a 15 horas, con turno o sin turno, se atiende al usuario que se está acercando bastante a evacuar sus dudas con el tema de la segmentación tarifaria, que estamos viendo bastante concurrencia entre ayer y hoy. Para aquellas personas que quieren concurrir con turno, ¿dónde deben sacarlo? Se puede sacar vía telefónica, 0810-999-3336, o en la sucursal virtual, en la página edensa.com.ar, está la aplicación móvil, Eden Mobile, y bueno, esos son los canales donde se puede sacar turno. Hablabas de la segmentación tarifaria, ¿sería este nuevo subsidio, por así decirlo, que ofrece el gobierno nacional? Es para mantener el subsidio que hoy existe, que lo tenemos todos, digamos, lo que es vivienda residencial, comercial, y algunas pequeñas industrias también. La energía hoy en día está subsidiada, en gran medida. Hay que llenar un formulario, web, lo maneja Nación o provincia, donde se ingresan determinados datos personales, ingresos por grupo familiar, cómo está compuesto el grupo familiar, si tiene inmuebles, vehículos, embarcaciones de lujo, demás. Además, los entes correspondientes del gobierno determinarán si corresponde mantener o no el subsidio. Lo puede llegar a mantener totalmente o parcialmente, de acuerdo al ingreso que reciba el grupo familiar.